Entre calles de barrio y fachadas oscuras apareció un muchacho con balón bajo el brazo doce años en tierra con zapatos y piedras otros cinco en la escuela donde van las estrellas y un domingo le llega su debut en primera dos goles de pañuelo y un gran tiro a la madera y ahora se maldice se mira y se lamenta por ese dolor de espalda de pierna y de alma siempre me lamento siempre digo que pena haber nacido tan temprano y si más tarde hubiera nacido seguro que más tarde me hubieran engañado siempre me lamento siempre digo que pena haber nacido tan temprano y si más tarde hubiera nacido seguro que más tarde me hubieran engañado son días de gloria se le acercan mujeres es el rey de la bola le regalan placeres una de ellas le quiso otra le quiso hundir la tercera le hundió le rompió el corazón y también le rompieron en mil trozos la rodilla en aquel final de liga en sevilla y ahora se maldice se mira y se lamenta por ese dolor de espalda de pierna y de alma siempre me lamento siempre me lamento siempre digo que pena haber nacido tan temprano y si más tarde hubiera nacido seguro que más tarde me hubieran engañado siempre me lamento siempre digo que pena haber nacido tan temprano y si más tarde hubiera nacido seguro que más tarde me hubieran engañado siempre despierto en el recuerdo y yo solo me pierdo por la banda corriendo cuántas noches sueño y cambio mis tardes en el campo por todo lo que tengo siempre me lamento siempre digo que pena haber nacido tan temprano y si más tarde hubiera nacido seguro que más tarde me hubieran engañado que más tarde me hubiera nacido sin